Bienvenida Rocío, ¿arrancamos? Arrancamos Oh Jesús, ¿y en dónde estás? ¿De qué lugar del mundo ayudando? Acá está frente y yo quiso lo esperado Que vengas por mí Oh Jesús, siempre creí en ti No permitas que todo mi mundo Se derrumbe en un solo segundo Te entienda de mí Si me va el amor de mi vida Por haberlo llenado tanto de herida Por favor, escucha lo que te pido Haz cualquier cosa para que se quede esa noche conmigo Oh Jesús, ¿y en dónde estás? Las formas arriba Ahí vamos El grito de todas las mujeres Vamos arriba, 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 arriba Ganamos bien fuerte arriba Oh Jesús, si él ya se va a rechar Y dime dónde solo está el camino Para poder proteger y cuidarme ¿De dónde estás? ¿De dónde tú estás? ¿De dónde estás? Oh Jesús Por favor, escucha lo que te pido Haz cualquier cosa para que se quede esa noche conmigo Oh Jesús, ¿y en dónde estás? Arriba, 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 arriba Dice Se me va el amor de mi vida Por haberlo llenado tanto de herida Por favor, escucha lo que te pido Haz cualquier cosa para que se quede esa noche conmigo Oh Jesús Los aplausos bien fuertes